Saika regresa a Alit. Al final del último episodio, Alit ve primero a Nadir y luego a Ender como la persona que administrará sus acciones. Por supuesto que se enfada. Durante su raro encuentro, nos enteramos de que le ofreció un trabajo a Ender. Ender, que está enojado con Alit por tomar sus acciones por la fuerza, al unirse a esta nueva formación, planea salvar la empresa en mal estado y asegurar el futuro de sus hijos. Con los pagos que recibió de Nadir, compra una guitarra muy cara para su hijo menor, Erim, y un automóvil para su hijo mayor. Por supuesto, enfadará tanto a Alit como a Kaya. Yigit no quiere comprar el auto al principio, pero Ender no quiere que nadie vea a su hijo deprimido. También dice que puede empezar a trabajar en la empresa. Alit predice que Nadir venderá una hilandería para la capital. Dado que Nadir y Alit tienen los mismos derechos de voto, él habla con los representantes de las acciones. Ambos hombres prometen apoyarlo, pero votan en su contra en la reunión. Ender, que adivinó lo que había sucedido, tomó precauciones, gente convencida. Zera, por otro lado, dice, ok, para firmar un contrato con Akin, quien la presiona para el puesto gerencial. Juntos le piden a Kaya que vaya y prepare el contrato. Luego invita a todos sus conocidos y organiza un día de firmas. Kaner y Emir. A él no le gusta Akin en absoluto. Yildiz, por otro lado, escucha de Alit que Ender está colaborando con su enemigo. Acude a Ender, con quien ha estado aliado durante un tiempo, y expresa su ira. Entonces, pensando que ganará contra él, plantea su candidatura a la presidencia de la asociación. Él presenta cuentas de mal de ojo a los que están allí. Alit se enoja por este desperdicio. Cuando llamas a Alit, todos escuchan la tacañería de su jefe cuando se encienden los altavoces del hombre en la reunión. Leila, que se entera por Ender de que ella y Kaya tienen un hijo en común, habla de esto con su amante. Kaya lo convence de que esto es un asunto del pasado. Lo invita a cenar a su casa para que pueda socializar con Yigit. Al enterarse de esto, Ender llega a casa sin ser invitado y estropea el ambiente. Yigit intenta volver a hablar con Leila, pero se da cuenta de que esto no funcionará con encuentros casuales y secuestra a la niña y la lleva a casa. Leila finge creerle, pero por la mañana lo deja como lo dejó. Además, habla palabras duras. Yigit se molesta y se enoja aún más con su orgullo roto. Llama a sus padres y les pide que se casen. Kaya y Ender se sorprenden. Cuando Nadir y Ender salen a una cena de consuelo, ven a Alit y Yildiz, que van a una cena de reconciliación. Cuando Nadir revela que conoce a Yildiz, pierden el gusto. Al día siguiente en la empresa, Alit le advierte a Nadir que se mantenga alejado de su esposa. Sin embargo, Yildiz se entera de Nadir, a quien conoció en la empresa, sobre el incidente del choque en cadena en el pasado. Nadir también se ve afectada cuando Yildiz se queda con su esposo. Alit de repente llama a Ender y Nadir a la empresa para una reunión. Él tiene una sorpresa para ellos. Shaika. Él la trajo de vuelta. Se llevó a sí mismo con él. Tanto Nadir como Ender están confundidos. Nadir estrecha el círculo. Leila, que escucha constantemente el llanto de un bebé, sale y mira la casa. Yildiz llama a una ambulancia cuando Alit ve a Aysel inconsciente. Como está usando el teléfono de Yildiz, ve que es Ender en las últimas llamadas. Al ver que la mujer no contestaba, debía llamar a Caner y marcharse a su casa. Por lo tanto, permite que Ender se salve. Leila se presenta a los niños que llegan de la cena y les explica la situación. Mientras Alit está inconsciente en el hospital, tiene una visita. El hombre que vio medio despierto era su expareja Nadir. Antes de que su socio ilícito lo quemara, Alit lo denunció. Su sentencia fue aumentada debido a una pelea que estalló después. Cuando Alit se le acerca, le pide a su abogado que investigue al hombre. En la pelea frente a la casa de Yigit y Kaya, el arma explosiva de Hilmi daña la seguridad del sitio. Se hace una denuncia y Hilmi va a prisión. Leila está decidida a solicitar el divorcio de inmediato. Continúa trabajando con Kaya, las personas cuya vida ella salvó agradecen a la mujer. Alit dice que puede quedarse en casa todo el tiempo que quiera, pero regresa con Emir. Los del hospital del Frente de las Rocas. Kayalar se da cuenta de lo que está pasando la gente del hospital. Tanto Alit como Kaya no pueden evitar sentir que sus sospechas están puestas en Saika, quien desapareció repentinamente. No pueden aceptar que la mujer sea culpable de estos, pero no pueden dar sentido a la desaparición de la mujer. La policía busca sirvientes en dos casas. Kaya va a visitar a Ender. Advierte a Ender Kaya sobre Leila y Saika. Yigit va a despedirse de Ender, quien fue dado de alta por insistencia de su padre. Ender también está preocupado y enojado porque se están metiendo en problemas por culpa de Leila. Por otro lado, Ender planea reconciliarlo con Leila para reconciliarse con Yigit. Reúne a Yigit y Leila. Valiente, dice que fue culpa de Saika que se casara con ella y la dejara. Yigit no está a la altura de la amabilidad de Ender y se lleva a Erin de la escuela y se la lleva a la mujer. Ender está muy feliz de ver a sus dos hijos. Kaya va a visitar a Alit. Kaya besa a Leila. Ender, que viene después, intimida a Leila sobre Kaya. Yigit y Alit van a cenar. Alit, quien compró una casa en nombre de su hijo para que Yigit la viviera, sorprende a su esposa con esto raro primer Ender. Luego conoce a los hijos de Yigit y Ender. Alit, que conoció a nuevos socios al final del episodio. Primero se entera de que esta persona es Nadir y luego que Ender administrará sus acciones. Ender está acorralado. Cuando Saika Argun detona la bomba sobre Yigit en su mansión, las cosas se mezclan. Saluden todos. Despide a Saika y culpa a su hija. Erim, por su parte, supo que tenía un hermano mayor. Está sorprendido Alit lo consuela. Por supuesto, Erim está enfadada con su madre y no quiere hablar. Tiene una buena conversación con Yigit, que viene al frente de la escuela porque no sabe lo que sabe de antemano. Saika acude a Kaya, pero su hermano la despide. Roca le pide cuentas a Ender. Luego va con Yigit, de quien se entera que es su hijo. El reencuentro padre-hijo es muy conmovedor. Kaya trae a su hijo a casa. Consigue que ella hable con Ender, pero no sale bien. También habla con Saika. Yigit esconde muchas cosas sobre Saika de Kaya. Alit está enojado con Ender. Se muestra muy duro con Kaya por ocultar su relación con Ender. Llamó a Yildiz y envió a Saika. Ender dice que no quiere que se quede y le dice que vaya a la mansión. Yildiz regresa a la mansión con su bebé al día siguiente. Alit quiere iniciar el procedimiento de nulidad sin divorcio, ya que ha pasado un día desde el matrimonio. Lila firma, pero Yigit no. Alit piensa que Yigit obtiene fuerza de su padre o que influye en Kaya para que no se divorcie. Yigit quiere ir a la mansión y ganarse el corazón de Lila, pero no puede. Los amigos de Emir y Kaya, que fueron a la casa de Lila en la noche llena de acontecimientos, no pudieron encontrar a la niña y acudieron a la policía. La policía va a la casa de Hilmi en Estambul. La mujer porque Hilmi asustó a Lila con Kaya y sus seres queridos. Él le dice a la policía que no fue retenido por la fuerza. Emir no suelta el caso de Lila. Yigit entra a la casa con una excusa y le da somníferos a Lila para que los agregue a la bebida de su esposo. Ayudan a Lila a escapar y la esconden en la habitación de Aizel con la ayuda de Yildiz. Cuando Hilmi se da cuenta de que su esposa ha escapado, se para en la puerta de Kaya sin darse cuenta de nada. Cuando llega por primera vez, no puede entrar porque no tiene un arma, pero al final del episodio, viene con un arma. Valiente, cuando ve que apunta con un arma a su padre, hace un movimiento con el arma. Hay una pelea, el arma explota. Hablando con Alit, Saika intenta suavizar las cosas. Cuando se da cuenta de que no puede hacerlo, el inversor juega su carta de triunfo. Se reúnen con hombres. El lado inversor quiere que la casa se muestre entre las garantías. Luego quiere que las acciones pertenecientes a Ender estén en Alit. Alit llama a Ender presa del pánico y le pide que transfiera las acciones, pero la mujer no acepta. Envía a sus hombres con Ender, quien piensa que esto es un truco, y amenaza a la mujer con la vida de Kaner y le pide que firme el acuerdo de transferencia.